¡Puff! 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 ¿Ves? ¿Qué pasa, Peña? Aquí estamos en este mundo, pero nos vamos a otro, ¿eh? En LEGO Worlds. Vamos a ver lo que nos espera, yo sí, ya lo sé, pero lo quiero compartir con vosotros. Nos vamos de la prehistoria a saber lo que nos encontramos. Si no has visto LEGO Worlds en tu vida, y eres mayor de 7 años, te lo recomiendo, está bastante entretenido. No sé lo que me espero más adelante de unas 20 ladrillos dorados. He llegado a un mundo bastante amplio, pero tampoco es que haya jugado bastante, ¿ok? En el espacio, 95% ahora llegó en un momento. Esto yo creo que es un sistema de carga, ¿no? Para generar ya lo que es el planeta nuevo que voy a explorar. Y ahí estamos, ahí estamos. Va a ser un poquito esto tiquismiqui, ¿vale? Esto va a ser un poquito... No me gusta... Bueno, depende de los gustos de cada uno, tampoco yo... Yo los respeto, yo los respeto, ¿ok? Mi canal no es solamente esto, o sea, que si eres algún chavalín de tal cual, dile a tus padres que estás en un sitio variado. Para que no hayan confusiones después. ¡Uuuh! ¡Caramelos! ¡Pues mira! ¡Todo de colores! La pinta tiene este mundo. Helados, pasteles y casitas de jengibre... ¿Y la bruja? ¡Genial! ¡Eh! Misiones nuevas. Interesante, interesante. ¡Boo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué... qué... qué... qué movimiento... ¿Qué movimiento sexy vamos a hacer por aquí? Directamente ya voy a coger este aparato. El meteorito, importante. Y una vez los tengamos todos, ya es que seremos la hostia, ¿ok? La herramienta de copiar... ¡Uuuh! La herramienta de copiar te permite hacer copias de cosas que encuentres. También puedes usarla para copiar tus propias creaciones. Coloca el cubo alrededor de cualquier modelo de ladrillos que te guste, ajusta el tamaño, cópialo y colócalo donde quieras. ¡Perfecto! También puedes guardar tus creaciones en la galería Mis Construcciones para llevártelas a otros mundos. ¡Qué interesante! No sé, a lo mejor algún día me monto a alguna ciudad así épica chupi guay, ¿sabes? Yo creo que esta casa la voy a tener que copiar. No estoy haciendo exactamente lo mismo que la primera vez que jugué hace dos años, ¿sabes? Que... Para que veas el tiempo que llevo sin jugar. Yo... Lo dije en otro vídeo anterior. Yo me compré este juego cuando estaba en alfa, ¿sabes? Es totalmente distinto. O sea, yo lo jugué y lo exploré y empecé ahí y apenas nada, ¿sabes? No había gran cosa. Vale, vamos a copiar el gato, que interesa, por supuesto. ¡Mmm! Muy pronto. Bueno, no tan pronto, porque también es que trabajo, tengo el tiempo cogido, ¿sabes? No sé ni qué subir, la verdad. Y llevo un par de días que no subo nada, lo admito. Pero... Pero bueno, yo creo que este canal es el único canal, hasta el... De momento, es el único canal que sube lo que da la... Bueno, yo, yo, yo. Yo estoy hablando de mi canal en tercera persona. Es el único canal que sube lo que le da la gana, ¿sabes? Radicalmente, ¿sabes? Es muy... A ver, yo sé que gusta LEGO, por lo tanto, nunca ha dejado de subir LEGO. O sea, pero... ¿Llegar algún día que realmente dejes de subir LEGO? ¿Cuando aquellos que me siguen por LEGO se hagan más adultos? ...que te da el control definitivo sobre los ladrillos de construcción básicos del universo. Puedes aumentar tu colección de ladrillos capturando a los molestos alborotadores. Bueno, eso sí, va a ser más jodido. Crea algo fascinante. ¡Oh! ¡No! Algo fascinante, de verdad. Claro. ¡Excelente! Claro que sí. Claro, claro, claro que sí. Construyelo ladrillo a ladrillo. Sí, sí, ahora tenemos que hacer lo que es el muro para completar la misión. Ahora podrás hacer exactamente lo que quieras, con todo detalle. Hay una cosa en el canal que no tengo intención de dejar. Y es los vídeos de humor. Los vídeos donde salgo yo, donde hago un vlog hablando de algo, respondiéndole a alguien famoso. Alguien que, bueno, me baso un poco en el... Es que soy muy berserker, soy muy salvaje. Soy como el típico guerrero que viene al mundo sin ropa, pero con piel por todos lados. Es súper fuerte, a lo Conan. Pero desde la boca. No es que sea fuerte. Aunque en ello estoy también, eso de estar fuerte. Pero es que es sencillísimo. Lo que puedo tardar es hacer una casa, ¿eh? Una o dos horas aproximadamente, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ya está. Nada, que me había... Estaba mirando otra cosa. Otro ladrillito para la nave, ¿eh? Para completar sus pérdidas en el espacio, una vez. Nos quedan dos para el siguiente rango. Genial. Recogerás más tipos de ladrillos distintos a medida que explores mundos de Lego nuevos. No, no, yo quiero uno así medieval y tal. Lo que pasa es que cuando vas a un medieval, de repente, así, como que no quiere la cosa, te encuentras un coche. Un coche o algo. O sea, eso es un fallo, ¿no? O sea, lo más lógico que te encuentres. A ver qué encontramos aquí dentro. Espero que sea algo bastante bueno. ¡Mira! Otra pieza más. Casi estamos completitos, ¿eh? La herramienta de pintura. Selecciona la herramienta de pintura para cambiarle el color a cualquier cosa del mundo. Elige un color y úntalo por todas partes. ¡Haz una locura! Bueno, si quieres. O pinta ladrillo a ladrillo. Dale color a tu mundo. Y ten en cuenta que, al cambiarle el color a un ladrillo, es posible que cambien sus características. Píntalo de negro, de rosa o de lava. Ni más. Un árbol de lava. Original, original. Bastante original. Sí, sí, sí. Estoy conforme de ello. Vamos a empezar a pintar todo el edificio de azul. Porque, no sé, el azul... Mi color favorito es el morado. Moradito chachi, ¿sabes? Ni rosado ni morado. Bueno. Azulito azulado. Hasta que no se vea el plus ahí en la misión, no voy a dejar de pintarlo, ¿eh? Yo creo que no le gusta la azul a la chica, ¿eh? No debería de pintarlo por todos lados, ¿eh? Pero bueno, vamos a... Ah, pero que class. Ya, muchachos. Chiquita puntería ahí. Chiquito gusto. No me gusta, la verdad. A mí no me gusta. Como me está quedando, no me está haciendo ni... No me está haciendo class. La verdad que no... 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 Una cosa ahí... No me atreve para nada. Está todo azul, tío. Venga ya, termina la misión. Por favor. Yo creo que ya, ¿eh? ¡Oh! Cuidado al astronauta, ¿eh? Que se ahoga en el agua rosada. Nada, tampoco. ¿Qué pasa? Es una pena que algo tenga un aspecto tan soso. No le vendría nada mal un toque de color. Vamos a pintarlo de otro color. Espérate a ver. Me estoy liando, espérate. ¿Cómo se cambia el color aquí? No le resiona, ¿eh? ¡Te he pintado la casa azul, coño! Perdón, perdón. Por la cuerda. ¡Ahora! Con tantos colores y materiales para escoger. Pero es lo que toca. ¡Eh! ¿Te gusta así? Colores del... ¿Eh? Mira, ya está. Por fin. Con un lado teníamos... Que yo me cabreo, me cabreo. Cuando me sale la... Me cabreo, me cabreo. No es broma, ¿eh? No, no... Soy muy pacífico. Pacífico. Yo creo que ya... Ya está, ya está. Otro reto superado... Y una recompensa justa. No, ya. Ahí está. Para sacar. Bandejita de caramelos grandes. ¿Eh? Porque ya está atragante ahí. Un poquito de agua o algo, ¿no? Como mínimo. ¿Y el personaje este lo puedo chupar ya? No. A ver... Chupar... Es que... Aquí chuparía un montón de caramelo, tío. Nada, nada. Esto ya lo hice. Que no sé. Ni más. Ya, ya, ya. Casi estamos terminando. Ah, no, no me hay. ¡Eh! Aquí hay otra misióncita. Uy, uy, uy. Las casas tan solitarias son muy tristes. A copiar. Hace falta al menos una más que le haga compañía. Sí, ¿no? Aquí puedes ajustar los detalles del modelo. Añade... Vamos a hacerle la foto. Esto es la foto, ¿vale? Para saber que... Si te gusta. Yo creo que así. Así va bien. Así va bueno. Ponle un nombre y guárdalo para el futuro. Claro, claro. Pero déjame ajustar la casita en medio del cuadro. Para que quede como referencia a la hora de registrarla. ¿O no? Pues ya está. Ahora le ponemos un nombre. Eh... 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 No sé. ¡Pastel! ¡Claro que sí! Lo que hay. Y no lo olvides. La herramienta de descubrimiento puede colocar cualquier cosa de tu colección. Incluidos los modelos guardados. Mmm. Ahí estamos. Pegado a él para que no se... Ahí estamos. Hay que tener mucho cuidado. No se lo coloquemos muy lejos. Porque si no, no cuenta. O hacerlo mal. No sé. No cargo bien. Creo que tenemos todos los ladrillos dorados del mundillo. Yo creo que podemos irnos ya al capítulo 4. Cuando lo suba. A ver qué sorpresas me trae el siguiente mundo. Espero que sea muchísimo mejor que todos estos colorines. Para hacer trampas. Es solo para ahorrar tiempo. Claro, claro. 10 ladrillos dorados. Sí. Harán que despegue la nave y le darán energía suficiente para alcanzar un número ilimitado de mundos nuevos. Ilimitados. Lo que lo está diciendo, ¿eh? Porque en general se genera al azar. Y son mundos que... Bueno. Después de un par de capítulos más. Seguramente el mundillo que yo encuentre no será igual a otro tío. O sea, es decir. Es así. Me imagino que es así. Por favor. Si alguien se me equivocó. En comentarios que me asesore. ¿Eh? Que estoy... Me estoy tirando parda. Vale. Nada. Lo vamos dejando ya aquí. Puede llevarte a otros mundos. Ok. Vuelve a él cuando quieras. Buscar aventuras. Estoy para la foto, ¿sabes? Estoy posando. Para la foto de portada del... ¿Tú qué es? Bueno. Lo dicho. Yo ya me despido. Espero que les haya gustado. Suscribiros al canal. Visitarlo. Sobre todo visitarlo. Hay un montón de vídeos interesantes. Suscribiros. Seguirme en las redes sociales que están en la descripción. Incluso. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¿No? ¿Sí? Ahí nos vemos chicos. Y chicas. Hasta luego.